El hacerles entender o transmitir cómo pueden terminar los puntos, el trabajar los puntos. Por ahí yo hace años tuve la oportunidad de salirme de acá y estuve ahí con Palmer, que en esa etapa me ayudó bastante a entender mejor. ¿En Miami estabas? Sí, en Florida. A partir de que me fui para allá empecé a entender bastante lo que fue manejar puntos, en ciertos momentos del partido y porque dices, corría demasiado, corría demasiado. Estamos acostumbrados a jugar mucho dos paredes, abrir la cancha, a tener un juego más básico. Pero bueno, ahorita vamos a ver cómo se va dando el partido. Ahorita vamos a ver cómo se va dando el partido. Vamos a empezar el primer game. Así es. Y yo sé que es un partido que va a ofrecer buenas emociones. Sí, yo creo que ahí... Bueno, ahorita Sebastián está entrando con Eric y por ahí yo creo que... El objetivo de Sebastián será empezar a jugar rallies largos, pero jugando con mucha intensidad. Así es. Sí, sí, claro. Colqueando la bola. No, por ejemplo, ahí vemos... Se le abrió su bola. Tiene que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque Cueto aprovecha muchas oportunidades, en este caso Marco Lestrup, pero puede tener la oportunidad de... Igual va muy bien nacerle frente con un drop, ¿no? Es un juego inteligente y identifica bien los momentos. Sí, sí, claro que sí. La experiencia que tiene Cueto, de aguantar a veces la bola, de hacer los cambios a último momento. El hold, exacto. Lo maneja bien. Sí, lo maneja bastante bien. Y bien dices, Salazar tiene que irse ahorita a prolongar un poco esos puntos. No puede arriesgar como es ahorita, ¿no? Tiene que mandarlo atrás. Exacto, entonces, como que aquí la idea tiene que ser que no pasa nada si pierde puntos, ¿no? Pero que cuando los pierde, se arranca en list largos para que empiece a meter el desgaste en Cueto. Y, pues, ahorita tiene que ser el objetivo, ¿no? Cueto va a estar fresco los primeros sets. Entonces, él, en su caso, pues, tiene que ser inteligente, manejar los tiempos, no enfrascarse mucho, en jugar con mucha intensidad, nada más golpeando la bola. Y creo que lo sabe hacer bastante bien, ¿no? Sí. Es el Cueto. Se sigue abriendo la bola, Sebastián. Por favor, LED. Ahí le dan LED. Tiene el generado derecho. Vamos a soltarse, Sebastián. Sí, sí, tiene que sentarse y a soltarse. Tiene que cuidar mucho que sus tiros realmente vayan con la misma dirección, si no, se le quedan abiertos. Y yo, a veces, una persona que busca esas situaciones, sacarle ese provecho. Entonces, para identificar a esos momentos y, este, le hacen ganar puntos sin desgaste, ¿no? Entonces, por ahí. Veo mucho que tiene eso, Sebastián, que es su golpe sólido, bastante, bastante, mete buena intensidad, este, tiene buena llegada. Entonces, quiero ver, me gustaría ver el momento en que se empiece a poner el partido más exigente. Así es. Y cómo maneja esa situación, por ahí, no alcancé a ver el partido que jugó con, creo que jugó primera ronda, ¿no? O segunda, no sé, con este, Jesús, ¿no? Ah, sí, sí, precisamente lo que estamos platicando y tocando el tema de que Sebastián se va a mantener rallies largos. Y fue lo que hizo con, con Jesús. Sí. Jesús tiene mucho talento y mucha muñeca. Ajá. Tiene un raquete impresionante y se le fue 2-0, ¿no? Sí. Y su última oportunidad de, de Sebastián era, pues, mantener y seguir manteniendo el ritmo del juego, manteniendo puntos largos. Entonces, logró sacar el tercer game con Jesús y, pues, fue, en parte, aguas para que Jesús ya empezara a caer, ¿no? En cuestión física. Bien, bien, Sebastián, no. Sí, para que todo. Tiene buenos rallies. Bueno, bueno, bueno. Su paela muy bien, con buena profundidad. Sí, bien parado. Pegando sobre todo. Sí, bien ahí, profundo. Bien. Muy mucho poder. Muy bien, muy bien, con bastante poder. Bien sólidos. Bien, muy bien, con dos botes, pero no. Está cumpliendo su subjetivo, Sebastián, de mantener el tanto largo. Y eso es lo que no tiene que ver, ¿no? Es lo que le quiere decir, ¿no? No regalas tú, entonces lo trabajó bien. Trabajó bien, exacto. Ya hizo que trabajó. Todo extendió el rally. Y no cae en eso, ¿no? Eso pasa también por falta de experiencia. La idea era que no vas a ganar el punto ahí, pero sí meterla para que, digamos, se siga jugando la bola. Lo exiges en la esquina. Y que se pueda extender un poquito más, ¿no? Sí, sí, claro. Y, bueno, jugaste un buen rally. Sí, claro, sí. Un buen rally largo. Ajá. Y donde pediste el punto, que no importa lo que decimos al principio, no pasa que se pierda. Y no puede caer en esto, que es lo que normalmente pasa, ¿no? Que el siguiente, pum, chapa. Y ya que sumo los puntos, entonces... Ni siquiera una revolución buena. Exacto. Entonces, digamos, si te va costando acercarte en el marcador, mentalmente, si no estás fuerte, si estás sólido ahí, te puedes salir de concentración regalando estos puntos y al final termina haciendo la diferencia, ¿no? Sí, claro. Sí, de verdad, va a mantener también la bola más viva. De por sí la cancha es... Es rápida. Es rápida. Rápida. Está un poco caliente, la bola se ve muy viva. Eso también para Joab creo que va a ser un punto que le va a costar trabajo. Le va a costar, exacto. Porque Sebastián va a seguir llegando, no va a poder meter drops muy castigados. Sí. Se le va a estar saliendo la bola y para Sebastián va a ser benéfico. Sí, exacto. Cinco iguales izquierda. Cinco iguales. Cinco iguales. Cinco, cinco. Creo que hasta ahorita está... Veo bien a Sebastián, ¿no? Sí. No lo veo tenso, nervioso. Porque está... Sí, está... Tenso, como que tiene que ver lo que tiene. Sí, es lo que debe mantener. También es otra parte, ¿no? Pienso que entran también muy sueltos, ¿no? O ves muy suelto y cuento aquí, pues tiene que mantener un poquito ahí... Este, manejar bien esa presión de un principio, ¿no? Porque realmente se siente él obligado y por el otro lado, pues ves a un jugador joven con mucha ambre, con muchas ganas. Tiene de alguna forma un poco más la carga Joab de tener esa responsabilidad de ser el mejor jugador, más experiencia, un ranking PCA, lo que ahorita Salazar no tiene. Un jugador que ahorita va destacando. Sí, ahí, por ejemplo, tiene oportunidad otra vez de... Poder subir la bola, no importa que yo llegara. Va a llegar, exacto, ¿no? Puede llegar y lo más probable es que va a llegar por el bote de la bola, pero lo sigues moviendo, ¿no? Tienes que trabajar ahorita los primeros sets, tal vez, puntos tienen que ser con esa idea, esa mentalidad de... Bueno, voy a trabajar el punto, voy a trabajarlo, a extenderlo, ¿no? Sí meter intensidad en mis esquinas, ahí muy bien. Sí, sí, claro que sí, aunque después de ahí se yo, no sé, no sé por qué se vaya arriba, no sé, pero sabes que ya lo trabajaste y... Y que puedes cambiar eso, ¿no? Esa situación de score. Sí, eso es un stroke, ¿no? Marcar un stroke. Sí, creo que sí va a ser stroke. 6-5, vuelta, por favor. Alta, vuelta. 5-5, derecha. 5-5, derecha. Vuelta. ¿Cómo viste esa? Uy, bueno, yo la... Fue una jugada que se abrió claramente, ¿no? Sí. Y, digo, por momentos quizás cuesta haber demasiado el swing, pero eso no... Ahí no... Es una jugada muy clara, no importa cuánto la abría, ¿no? Se le vino al cuerpo a... Sí. A Sebas, entonces... 1-5, por favor. Sí, y va a ser importante también que tanto pueda mantenerse también ahí concentrado. Ahorita, pues, está... Pues, no está tan mermado, está bien físicamente todavía este cueto. Entonces, quizás hay posiciones ya cuando avance el partido, vamos a ver cómo las puede manejar. Sí, claro. Porque también eso, quieras o no, pues puede ser frustrante mentalmente si no estás bien estable en tus pensamientos. Entonces, te pueden sacar del partido, ya sé que voy a hacer algunos errores, ¿no? Sí. Bueno, un error como este ahorita. ¿Vale? Un error ahorita de Sebastián que era una bola que no tenía por qué... Exacto. Quizás él quiere cambiar o quiere... No sé qué... Pues, a veces no se mete el callejón y quiere cambiar al final el cruzado. Quiere hacer un cambio de dirección, sí. Y no engañar tal vez o algo. Entonces, no había necesidad, ¿no? Esos puntos también son puntos... Donde no haces que trabaje tu rival y ves ahí cuando se va marcando la diferencia. Te puede jugar puntos o bolas muy buenas, como las que acabamos de ver, ¿no? Baja bien la bola, jugar rasos. Baja bien la bola con poder, agarra la esquina bien. Pero también no abusar, ¿no? También no abusar de esos momentos porque sí hay que ver bolas y aprovechar las condiciones de la cancha, de la velocidad. Pero también, este, no jugar todo el tiempo muy raso, puedes cometer, o caer en el hora de jugar muy corto, ¿no? Te pueden empezar a mover. Sí. Pero sí se ve claramente ahí el objetivo, al menos ahorita de Sebastián. De Sebastián. O sea, fíjate, mira, golpear, golpear la bola. Sí, golpear, golpear. Y ahí ya tenías quizás una oportunidad. Pero también puedes mandar a tu rival enfrente, meter la posición enfrente, no nada más atrás. Sí, claro, claro, tiene que aprender a hacer esos cambios de velocidad, aprender a… Cambio de velocidad o también, digamos, tenerte confianza y ahí ya se había originado bien la posibilidad de poder meter presión enfrente y es lo que creo yo que, este, que tiene que agarrar confianza a él en esas oportunidades. También tiene que mandarle el mensaje al cuerpo de que no nada más tiene que preocupar del golpeo que pueda tener atrás, sino también enfrente, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces ahí ya empiezas a preocupar a tu rival y, este, lo obligas quizás también a hacer un poquito más, este, más exacto en sus líneas, en no equivocarse, ¿sabes? Sí. Entonces ahí también es importante que vaya identificando esos momentos y, este, y cuando tenga la oportunidad, pues ir, ¿no? No quedarte nada más en la parte de atrás. Sí, tiene que proponer adelante también, Sebastián. No se puede quedar con un juego profundo y con ritmo. Sí. El punto que ya empezó a tener su tiempo de largo. son reales largos pero están si golpeando muy atrás como que aún como que la idea de que de mandar enfrente que al fin y al cabo es donde más se desgaste atrás 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 y por ejemplo puede ser que aunque por momentos trabaje bien esos puntos y la definición fue bastante buena porque ni juan y que su jugar muy exacto pero fue pegado a la línea fue pegada al cristal y está bien eso es algo que tú puedes pero bueno este lo que contamos el punto anterior la idea es si no te sientes con confianza de meter un dropcito de ir enfrente ok si quizás meter presión en esas bajaditas pegadas en la pared sí pero si empezar a meter más presión de esa manera no nomás con tu golpeo fuerte raso a la parte de atrás y algo que vi que empezó a ser muy bien por momentos estos por ejemplo se tienen que estar jugando no estoy inquieta o cuál es tu pregunta sí sí porque a veces que hacen giros normalmente sé que es en el saque se hacen de esas giras lo tienes que jugar que tienes que jugar el punto cuando estás en un saque y giras completamente 360 por ejemplo ahí sí giró pero yo vi como juego como que él esperaba la bola que picara un poco diferente no entonces como que no le quedó fue una jugada muy rápida entonces pues creo yo que lo manejo bien y pues sí parar el punto no porque el jugador está enfrente y si estás girando entonces una jugada muy rápida este no te pueden dar el estrés diferente a cuando sacanizar la bola que si tiene que jugarlas y por ahí un punto ahí que se volvió muy viral ahora en el juego de los mejores ocho de mujeres si no jugar y jugar si creímos que está claramente en frente de la jugadora no entonces si se vio y que yo que no fue correcto el tirar retiro y te puede marcar un estrofo fácilmente está muy muy enfrente la jugadora un poco esto ahí muy bien es aprovechar eso por tenías para meter presión ahí y en la siguiente que puedes y puedes ir suave si tiene que de alguna forma contrarrestar llevar un poco más a media velocidad a media altura que la bala la pase también le sirve para estar recuperando administrarse no no puede estar manteniendo un ritmo exacto como sebastián exacto mucho ritmo mucho ritmo y evita que le está mandando el mensaje a este yo que tiene que ser muy preciso no para 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 que pueda definir los puntos que iba a tener que ser muy paciente sobre todo el comienzo este cueto me hago una buena bola muy buena bola muy buena línea con buena calidad 9 9 es un momento tenso partido sin un parejo saber jugar estos estos puntos de su momento bien importante importante pero por ejemplo de dónde viene esa oportunidad de cuento de poder generarse o sea por donde partido de presión se sabe un poquito la bola pero él tiene muy bien eso este este yo a que que mete buena presión abriendo su compás no haciendo el launch y se mete buen poder explicó entonces tiene que aprovechar esos esos momentos originarlos me explico y ahí tiene que provocar la rapidez que tiene esta está llegando llegó bueno está diciendo es como ejemplo ahí mira ahí es una oportunidad que tenía sebastián sebastián de abrirse explicó y no jugar un dos paredes porque no jugar otra una tu línea te abra la línea en tu línea con buena presión que el segundo bote muera esa parte de atrás y si no te entra igualos a al menos si llega el jugador estás metiendo presión y te va a llegar me explico forzado y te puedes ahí te generas otra oportunidad para otra vez ir enfrente es lo que él tiene que entender me explico y pues al final vimos que decidió mal este cuento llegó lo exigió en la parte de atrás muy bien y sacó unos padres y se quedó abajo no entonces es la diferencia yo te aseguro que el momento anterior este cuento pues se generó incluso no estaba en una posición tan en una posición tan este tan clara se generó esa oportunidad y es lo que comentamos la experiencia no él esté con la pieza que ya tiene sabe que tiene que generar esos es exactamente que generar porque está difícilmente va vas a ganar con un punto de acá atrás un buen drop o algo porque la bola está muy viva está todavía no vamos a ver cómo se va aflojando la bola con forma fácil el partido partido y tú va a ir cambiando mente la idea del juego no como éste pues es empezó el set y el partido con mucho golpe con mucho ritmo mucho ritmo y hasta ahorita pues yo hablo lo sacó bien sí la verdad sí pero de alguna forma sacó provecho se mantuvo cerca partido muy cerrado de alguna forma cierto objetivo con con el set moverlo ajá el primer set se lo va a llevar y fíjate que puede ser puede ser un poco frustrante no porque por ejemplo se vas jugó que puede ir punto 7 el 8 el 9 los jugó muy bien la verdad con buena intensidad moviendo bien a cuento incluso acabando de unos puntos aquí que vimos en la paralela y pero no tiene que desconcentrarse no tiene que seguir ok con la misma idea tratar de que ok hiciste un buen trabajo en el ser vuelves a empezar otra vez vuelves a trabajar tu jugador que empiezan a entender que digamos el el resultado no lo vas a ver inmediato no es que ser paciente si es algo de la paciencia y es lo que a veces muchos jugadores es lo que a veces hace mucha diferencia entre los jugadores que van avanzando que no estuvieron de abajo y los que ya están experimentados no quieren acabar el punto muy rápido y básicamente terminan chapeando y terminan entregando un set que al final por ejemplo por ahí hubo uno o dos puntos malo recuerdo de que cuento pues regaló casi puntos muy muy fáciles pero por ejemplo vimos que sebas al final también hizo cuatro o cinco errores de momentos que jugaba muy muy bien el rango largo y la siguiente función se desconcentraron y al final terminan haciendo la diferencia en momentos este cuando un partido está tan apretado entonces lo que es lo que tienen que entender de sus partidos aprender aprender sobre todo vamos a ver el segundo ser uno cero yo a y también por ejemplo no siempre ver el lado de que ya falló otra vez porque tiene que tiene que soltarse y va a tener que fallar para meter la bola tiene que intentarlo tiene que intentarlo si no no y aquí también ya viene una parte importante como jugador el hecho de que mi mentalidad que también tengas un diálogo contigo mismo dentro de la cancha no el hecho de que este si hables positivamente tengas este no se dice no se falla es una bola y que estés consciente bueno bueno aquí era no tenía que intentarlo vamos a verlo un poquito más en la siguiente pero no dejamos de intentar de tratar lo presionado en la bolea fricción contacto sí pero si seguí seguir intentando él con el que esté con esa idea no sí 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 tiene que seguir intentando seguir proponiendo no hay forma de que se suelte para hacer jugadas o reales donde cambia esa presión de la bola al frente y esto igual que es bien no mantiene su su idea de juego solamente mientras más pausas este se presenten en el en el set solamente es este un mejor para cuento este puede volver a estar agrupado un poquito ideas no y volver a empezar el punto bien con la misma idea sí sí está bien empezando bien empezando bien empezando bien se va dando por ejemplo ahí cuento muy bien no no está está jugando un squash básico no se le está complicando no engañas tenés la protección de la oportunidad pues la bola estrellas fue alta pero aquí la idea es meter que entre tu bola pero entre pegada que entre pegada a la bola va a llegar el jugador también por las condiciones de la bola y de la cancha que está muy rápida y va a salir pero que ahí tu idea tiene que ser que entre y vaya pegada en la bola para que el jugador tenga menos opciones sobre todo de cuadras paralelas y claro entonces ahí ya tú estás atentos muy buenos no engañas pero así es rapidísimo sebastián y después esto va a empezar a manejar la bola delante va a hacer lo que sebastián genera el error sí y inmediatamente aprovechar un tiro agresivo exacto y por ejemplo vamos a ver cómo va a estar proponiendo cuento no va a estar cambiando un poquito de los ritmos en frente para variar un poco y con eso que estamos viendo mucho se puede hacer muy repetitivo en la idea de lo que le está haciendo que es estar golpeando fuerte y para que él también empiece a tener más efecto en su idea de juego que trae ahorita este se va y no estar nada más ahí 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 sí es como ese tipo de bolas lo fuerza un poco un tiro fue forzado aquí si es algo que lo forzó y hace que ahora la pelota y genera ese error que busca ahí ahí se vio ahí se vio con lo cuento muy bien exigió bien lo forzó un poquito y así como te vas a estar generando así con todo con esas condiciones tienes que como crear esas oportunidades y vemos otra vez y a trabajar el punto mantenerlo atrás para tener profundidad jugar suave si el cuento no puede irse a puntos largos él sabe que no debe de ir a prolongarse mucho y lo va a trabajar pero vaya el punto que tiene que que atacar no cae de sí en eso digo es por ejemplo es una situación diferente hablamos al principio que hace una volea él y chapea y que tiene que seguir intentando por ejemplo ahí yo creo que hay un poquito en esa desesperación de que de que no está habiendo opciones que generen que hay cerrar un excepción de dos paredes desde atrás teniendo a el centro porque no es muy bien muy bien posicionado con una muy idea muy clara de lo que tiene que ser en la cancha y ahí pues él está no se está nublando un poquito cayó en esa como que esperación de esperación y otra vez no quiso cambiar no pero pero en frente pues generó buena oportunidad y ahí es el compás para abarcar espacio cuando sale mucho en la bola de este de cebas cuando muy bien básico si está está pensando muy bien el juego si se dice muy bien yo que vayan muy bien su idea y aquí el que tendría que cambiar un poquito empezar a proponer quizás es este se va a quedar así no quedarte nada más se quedarse en el puro usado de saldo recto de la mano recto golpeando fuerte también tienes que y que la bola estamos vivas a sabes que la bola está saliendo si tienes que dar la intención a tus tiros también al fondo no necesariamente la bola salga desde atrás y en la intención que la bola se quede atrás exacto que se quede que la calidad es bueno bueno que la calidad que pueda llegar tu tiro esa es la diferencia ya en partidos bien muy buena llega trabajado muy bien y viene de una bola donde fue todo lo manejó bien fue muy bien enfrente no por la rapidez que tiene se lo hizo y meter un buen tiro llegar a un tiro se exigió pegado si este y por ahí está el remata recuento pues le pegó un poquito en la pared se le dio una bola al centro no puedo mandar la bola más cruzada pero es un punto ganado hasta viene más por este velocidad de este este sebastián de rapidez y pues por ejemplo eso que hace ahorita ryan donde dice puede venir a golpear la bola acá atrás y puede ser importante en algún punto del partido de se empieza a poner largo y todo es una manera también de interrumpir un poquito de tener pausa de romperle ese ritmo a la jugador no así que yo tiene mucho se caracteriza se caracteriza un poco con eso lo que busca romper el ritmo entre él discutir un poco los puntos genera un poco de controversia que son las jugadas pero y de alguna forma si le funciona con alguno de cortas albacían que es de alguna forma de experiencia y puede salir mejor es mejor provecho terminar lacruma hacia el tiempo está no solamente están si ahí a ¿Pasó ahí? Un contacto, creo. Ah, un contacto. Sí, un contacto. ¿Están bien? Acabando el swing, tal vez. Sí, sí, sí. Acabando el swing, por favor. ¿La paramos? ¿La paramos? ¿La paramos? ¿La paramos? Por ejemplo, bueno, ahí he chocado, ¿no? Pero, por ejemplo, la cruzada es buena cruzada. Sí, no es una buena cruzada. ¿No? Está agarrando la esquina. Es diferente a nada más, pum, empezar a golpear la bola fuerte y sale. Pero, por ejemplo, ahí su bola llegó a buen punto, a buena esquina y, si te fijas, está casi muerta. Sí, sí, sí. Bueno, ahí abrió el saque y después aprovechó bien ahí con el tiro ganador, ¿no? Sí, es uno entrando. La idea del tiro, del punto anterior, el último tiro, en chocan, pues. Sí, sí, a veces es lo que decíamos, ¿no? La intención de tu tiro al fondo. No necesariamente tienes que meter el tiro fuerte. Exacto. Salga a la bola. Tienes que buscar, bajar la velocidad, la intensidad, busca la esquina, la pared al fondo. Dos, seis, entrando. Dos, seis, ya la diferencia de cuatro puntos y sacó una buena ventaja. Una ventaja, ahorita. Lleva. Ah, le picó a la esquina. Tiene la esquina, ¿no? Sí, sí, sí. Tres, seis, izquierda. Tres, seis, izquierda. Sí, pero sí podía, porque estaba en el espacio. Sí, estaba en el espacio. Sí, podía haber cuidado. ¿Quién era? No, led, ¿no? Sí, le dieron led. Dieron led, sí, led. Creo que dieron led. Ahí, bien, buena, buena. Eso lo que diga ese, se va a hacer. Exacto. Ahí, intentar adelante. Cuatro, seis, derecha. Sí. Empezaba a animarse ese tipo de cambios en ese momento. Muy bien, porque salió pegada la bola, ¿no? Y lo sorprendió ahí. Sí, lo sorprendió bien. No se lo esperaba a Brian. No esperaba, sí. Y vaya que salió. Sí. La bola, pero salió ahí la bola, entonces. Fue en cambio ahí. Fue en cambio, sí. Salió ahí. Solo esos últimos puntos, Sebas. Cinco, seis, izquierda. Cinco, seis. Se acercó. Y ya otra vez se acercó, ¿no? Metiendo presión ahí, Cueto. Una bola, bola. Importante ahí llegar, rematar fuerte, ¿no? Yo creo que ahí, por ejemplo, Cueto pudo haberlo hecho en la anterior, en lugar de meter el drop, porque solo se pegó su toque. Y entonces ahí llegó muy bien Sebastián y metió buena presión atrás. No me acuerdo, entonces le pegó en el nick, pero la idea era buena, ¿no? Era buena. Y yo creo que ahí, este, Cueto ha dejado también de hacer un poquito más el hold, me explico, aguantar un poquito el tiro y cambiar el remate. Como que se perdió un poquito en estos puntos. Vamos a ver si regresa otra vez. Lo que empezó es el comienzo. Sí, estuvo mejor, pero ve, ve su remate, ¿ves? Va rápido el remate y está bien, la idea es buena. No, se metió Sebastián, creo que... Una jugada... Yo creo que ahí es vuelta, pero por ejemplo, fíjate, quizás el primer dos paredes metió tres, ¿no? El primero fue un poco alto, pero sí, está entendiendo que su idea es, no nada más meteré atrás, mandarlo. Mandarlo. El segundo fue mejor, lo mandó bien, pero qué causas con ese tipo de cambios, porque haces un poquito más dinámico el juego, ¿no? Y quizás ahí Cueto pueda empezar a mermarse un poquito más, pero... Sí, exacto. Y si estás bien físicamente, que se ve bien este Sebastián y es rápido, y la idea de él estaría en juego rápido, golpeando, no lo explico, intensidad, está bien la idea, está bien la idea, no está mal, que de repente con un dos paredes lo mandas, ¿no? Sí, que vaya afinando esas dos paredes, esa velocidad de la bola, lo vaya afinando. Mira, es bueno, es bueno. Ese es este, no ando bien, volver a empezar otra vez ahí. Sí, otra vez se retoman. Buena bola, y rápido el grado. Sí, se abre muy bien, Brian, generándose el espacio. Va a flotar un poco la bola, yo creo. Estable un poquito, sí. Bajarle el ritmo tantito. Pegar tu bola, ¿no? Tienes que pegarla ahí. Porque, por ejemplo, si no, va a ir por la volea él, ¿no? Entonces, bueno, buen remate. Bueno, bueno, buen remate. Sí, se ve más cómodo hoy con ese momento. Sí. Lo que vas, este, Keto como que se está presionando un poquito. 7-6 izquierda. Ya 7-6, hasta un punto arriba todavía. Y también, pues, a jugar muy suave en este Keto, creo yo, y dejó de meter esa presión. Al comienzo estaba manejando muy bien esos cambios, pero metiendo presión por momentos y ahorita ya lo dejó agarrar confianza, ¿no? También, eso es una parte importante. Sí, sí, es una parte importante que Brian, parte de su estrategia es no darle la confianza a Sebastián. Sí, a Sebastián. Lea, por favor. 7-6. Izquierda. Por ahí hubo un contacto ahí mínimo. Sí. Sí. Sí, se movió la letra. Y, por ejemplo, se puede ver que pierde tal vez un poquito de confianza este Keto, porque veíamos esos drops bien pegados, ¿no? Al principio alto, pero pegado, como una idea. Y ahorita hasta duda un poquito de meter el drop, ¿no? Lo deja un poquito alto, despegado. Entonces, son esas pequeñas cosas que van cambiando cuando pierdes este... Un poco de confianza. Un poco de la confianza, te está costando entender otra vez y meter buena bola ahí. En la bola de cuarto. Llegó rápido ahí bien, Sebastián. Esa es la buena idea. Y ahí rápido el drive. Y decidí ir rápido, ¿no? Sí. Con la abierta. Yo creo que es... Yo he dado a stroke, güey. Fue una bola muy corta. Sí, muy corta. Y es lo que te decía al principio, ¿no? Va a haber puntos donde quizás para ellos... O se puede equivocar, ¿no? El juez y a ver cómo... Qué tanto mentalmente los puedes... O sea, te frustras obviamente porque dices, ese es punto claro, no sé. A ver cómo mentalmente te sigues manteniendo ahí, ¿no? No te sales, no te desconcentras, no empiezas a hacer errores. Sí, no, y al cabo tienes que olvidar el punto y volver a resetearte en el siguiente. Ahorita es un momento complicado para este cueto. Sebastián está golpeando bien, sólido, ¿no? Tomas confianza. A ver cómo maneja esta situación ahora. Ya. Otra vez, muy bien. Muy bien, bien. Gracias. Bien, por favor. Siete, seis, izquierda. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Bueno, va alto ahorita y cambia el ritmo. A ver la bola. Otra vez oportunidad ahí. Bien, bien, bien oportunidad, sí. ¿No? Sí. ¿Te acuerdas que una idéntica la pidió, no? Sí, idéntica. Pero tiene que volver a lo mismo, caer ahí. Cueto, quedarse ahí, trata de quedarse ahí, pegado. A esa velocidad para esperar el error de este Sebas. Y Sebas no caer en que quedarte ahí. Cambia el juego. Pum, uno, dos. Vámonos cruzado ancho otra vez por atrás. Sí, entiendo que ahorita a Sebastián le ha costado un poco más de trabajo el revés. Se le ha estado abriendo más la bola a este lado. Sí, otro, otra vez ahí. Que el que Brian sabe y le devuelve la pelota normalmente al revés, ¿no? Al lado izquierdo. También otra vez. Eso que debe hacer. Juega la bola al otro lado, si no estás. Mira ahí. Se le abre la bola. Se le queda. Siete igual, vuelta. Tienes que ir más jugadora. Ok. Sí, viene ahí marcado. Pero, por ejemplo, no está mal. Por ejemplo, en la posición de Cueto no está mal hacer ese tipo de... Entrando se te igual. Interrumpida ahí, empezar a interrumpida, cortar el ritmo, ¿no? Entonces, ¿verdad? Darle también el mensaje al otro jugador. A ver, si te equivocas te va a estar cazando, ¿no? Entonces, también le metes a presión y otro jugador puede, digamos, empezar a tensarse. Y también, ahorita es también ver cómo maneja estos momentos este Sebastián. Bueno, está ahí. ¿Desconcentra un poco? ¿Me perdón? Ahí, por ejemplo, se desconcentra un poco Sebastián. ¿Desconcentra un poco? Pero es que también es el momento. Y le genera también el error. Vas llegando al momento ya decisivo del set, ¿no? ¿Cuánto van, perdón? ¿Cuánto van? O es uno arriba Cueto, ¿no? ¿Nueve? ¿Nueve siete? ¿Nueve siete? ¿Ocho siete? ¿Ocho siete? Entonces, ya, bueno, se va acercando el momento de decisivo y empiezas a... Tienes que jugar puntos más. Sí, buena bola. Entonces, buena bola. Ocho, ocho, por ejemplo, ahorita. Entonces, bien, estos... La tensión, el tratar de, digamos... No es lo mismo que jugar los primeros puntos. Hubo un momento muy bueno para Sebastián, que siguió sumando, 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 lleva una ventaja Cueto. Y el jugar estos puntos que ya se acercan a definir el set, tienes que seguir igual. Igual, mantenerte igual. Sí, igual no puedes cambiar. Igual, igual, igual. Y a veces puede costar un poquito cerrar los sets. Entonces, para él va a ser, yo que sé, va a ser un buen reto, mantenerse ahí trabajando los puntos como venía haciendo y cuando la tengas, pues tratar de ir por el punto, metiendo la presión, ¿no? Sí. No dudar, ¿no? Intensas, no equivocadas. También Cueto, pues, viene la parte de la experiencia de What You Up, que estos puntos los puede manejar muy bien, si no es a la de concentración, ¿no? Tratar de quedarse ahí. Pues, pausa ahí, por ejemplo, ¿no? Sí. Interrumpir, digo, sin cambiar tanto de juego. Esperar a que se equivoque Sebas, ¿no? Sí, lo veo totalmente. Ahí, por ejemplo, tenemos que ya comienza a abrir, este, abrirse un poquito más, a tomar más espacio este Cueto y está bien, ¿no? No está mal, este, tomar su espacio y meter ese tipo de presión. Ya, por ejemplo, ahí vemos. Sí, sí. Esa idea está bien. Es buena la idea. Es buena la idea. Mantenerse ahí, ser paciente, ¿no? Bueno, también ahí, a veces... Bueno, también tiene buena intensidad, buena presión. Sí, tiene buena presión ahí. Por ejemplo, estos puntos son desgastantes para... Cueto, bien, manejando, cambiando bien el ritmo ahí. Muy bien. Muy bien. Estamos yendo con buen ritmo ahí, Sebastián golpeando. Sí. Ahí ya ve la bola. De la bola y entre nada más y otra vez a trabajar. A trabajar. Y vean, y ya los especies esperan, ¿eh? Es aquí donde, donde, cuando puedo, tiene que ser fuerte mentalmente y seguir igual. Y seguir igual. Igual. Y Sebas, pues, trata de ser intenso, ¿no? Igual. Sí, creo que era una jugada muy arriesgada esta última. Quiso hacer un contrapié muy agresivo, pero creo que no... Vas cayendo en eso, ¿no? En que el punto se extiende, se extiende, se extiende. Sí. Y aquí se acabaron, aquí se acabaron. Quieres terminar el punto, ¿no? Y ya... La primera oportunidad que tiene, quieres rematarla. Sí. Un momento importante. 9-8, ¿verdad? Sí. 9-8. Y ahí, por ejemplo, Uy, este... Ahí, por ejemplo, me gustaría ver la posición de Cueto. También se está quedando mucho en jugar ahí en su buena bola. En su... Uy. En su paralela. Y... De buena bola. Esas tú. Y ahí se va a ir por la volea. Y quizás ya empezar a cambiar un poquito. No, no, no sea tan repetitivo en... En la cruzada. Y para atrás, sino también de... Meter un boost, por ejemplo, este... Que llegue a la esquina nada más. Como para moverte. Ya estoy aquí. Estaba en buena posición en volea. Metes un dos pares, tal vez, para mover a tu lado a la otra esquina. Sí. Estás imposicionado. Pegar otra vez fuerte. O sea, tratar de variarle un poquito más. Sí, sí. ¿No? Sí, más variantes. Más variantes en su juego. Variar un poquito. Ok. La bola se le viene al cuerpo. El cuerpo ahí. Sí. Por favor. 9, 8, izquierda. Un momento tenso ahí. Ok. ¿No? El beneficio de yo, pues yo siento que ya no era un LED. Porque la bola se le viene al cuerpo. ¿Tú dabas no LED? Yo no daba un LED. ¿Dabas LED? Yo no daba LED. Ah, no daba LED porque se le vino mucho el cuerpo. Sí. La bola le pegó en el cuerpo. Sí, jugada ahí dudosa. Pero dudosa, bueno. Es una apreciación. Sí, sí, sí. Se vino al cuerpo. Le pegó incluso en la pierna, ¿no? Sí. Sí, sí. Ajá. Ajá. Aquí, a ver, Sebastián está manteniendo muy bien sus líneas. Bien, y ahí con buena intensidad. Es que la verdad, la bola está botando muchísimo. Sí. Es complicado ahí, este. Definir bien tu estilo, ¿no? Sí, tienes que ser bien paciente, bien paciente. Darle la intensidad necesaria para que realmente pase la bola con fuerza. Sí. Si no, la base te queda a media cancha y de repente no lo mueves. Y por ejemplo, ahí, Cueto, por ejemplo, ya nada más está pasando la bola. Está dejando de meter esa presión, ¿sabes? Y pues así tampoco va a poder ganar los puntos. CBCD con más, está con más decisión en su golpeo a este Sebas. Sí. ¿No? Mira, ahí, ahí no, no, no está metiendo poder, nada más está chocándola. Y que la idea sea quizás bajar el ritmo, pero no, no empezará. Pero no puede meterle cuidado tanto el punto. Lo hice la toda la raqueta un poco en la pierna, de lo que jugaba, mínimo. Sí. 10, 8, derecha. Está buscando al jugador. Digo, le ha más llegado la decisión ahí. Este, Cueto tiene que apretar. Tiene que apretar, a veces, no, no, no puede jugar todo el tiempo muy suave. Sí, sí, sí. Que este, dejó de meter presión, de ser intenso en su golpeo. Sí, no la mínima interferencia detenga la jugada. ¿Vale? No la mínima interferencia como esta que la jugó. Sí, sí, sí. No repercutía realmente en la jugada tanto y la detiene. Sí, la detiene, exacto. Pero yo creo que él dejó de proponer un poco desde que iba 6-2, recuerdo. Sí. Así que 2-2, no fue cuando. Sí, trae el juego, por favor. Este, empezó a, le, pues casi, casi le dio toda la, dejó que este, Sebastián. Sebastián sí era su juego. A ganar mucha confianza, este, a mover la bola y él dejó de, de variar. De variar adelante. Un poquito enfrente y, y tal vez también es el, es el, este es el resultado de, de, de todo lo que dejas de hacer en un comienzo, ¿no? Y también de lo, de lo bueno que está haciendo este, Sebastián, de que como, comenzó es, que tenía esa desventaja en el marcador. Y, este, ahí tiene que ir, tienes que ir un poco enfrente, este, no te puedes quedar nada más pegando muy, muy suave a este cueto. Sí. Pero ahorita, pues, Sebastián está bien posicionado. Sí, está tomando, como dices, esa confianza. Y ahorita va a ser más difícil de hacer que se, que empiece a equivocarse. A equivocarse, ¿verdad? Porque ya que, en general, le va a costar más todavía. Sí. Bueno, a dejar de lo que estamos hablando. A ver, ya empieza a dar confianza a ser tibes como esos. Bien, ya. Bien, le resulta bien, ¿dónde? La estrategia de Sebastián. Sí. Sí, básicamente, porque yo dejó de atacar, ¿no? De proponer lo que estaba haciendo. Y le resultó en el, en perder el game. Sí. Hacemos una pausa, me dices, ¿sabes? Un momento. Sí, claro que sí. Una pausita. Y retomamos el, el punch. Y el punch. Y el punch. Y ya está. 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 y él tiene que tener mucho cuidado cuento en no quedarse corto en la volante se queda corto por buscar la línea y se va a costar está si está aprovechando bien los momentos para ser profundo no y forzar aquí y quizás me apagó ahí es muy buen golpeo de sebas no ser tan exacto cumplir con el objetivo no mandarlo al fondo volverlo atrás pero está pegado sigue moviendo exacto en la dirección que entre pegado y volea es la bola que te digo y ahí por la volea otra vez para atrás y está haciendo juego ahí como un poquito más dinámico más rápido este como que retomando un poco lo que te estaba haciendo al inicio del segundo game ya se está esperando ahí cuento y se vaya a estar entendiendo mejor un poquito el partido con más confianza y no se anima más a los paredes y se está dando cuenta que este puede que puede hacerle daño también ahí a volear al frente aunque no entre la bola pero bueno el drive muy buena bola con una bolacha el drive bien bien buena bola una buena bola de cuento pero puede que cuento ahorita puede mucha buena bola y como se barra la bola y ahí cuando queda fuerte se desgasta mucho al rival si, ahí forzó muy bien a Yod creo que Sebastián debería haber jugado ahí un boss, un juego de adelante ya lo tenía más forzado atrás va bien Sebastián con una idea ya más clara de lo que tiene que ir trabajando y haciendo variando el juego pegando fuerte adelante, bien buena bola muy bien, muy bien hecho por Sebastián se olvidó la toalla es normal que salga con su toalla y se le olvida que tiene que regresarla órale dos para que no por si deja una fuera otra vez ya está la otra Yo lo siento 5-3 entrándote 5-3 entrándote 5-3 entrándote 5-3 entrándote retrasé vas ah 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 bueno yo creo que tratar de de generar esos puntos de este cuento de bajar su bola de ser un ganador ahí abajo porque este se ve bien se ve sólido este sebastián sí 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 llegando la bola a veces quizás ya no estaba bastando con jugar digamos un tiro parecido pero más alto pegado está llegando bien y ya tiene que ser un poco más exacto en sus décadas ah exacto ahí volver a meter presión también otra vez y jugó la parte que se ve buena bola ahí pega rápido y fuerte dudó un poquito ahí por llegar y llegar rápido buena bola pegada bien salió muy bien Sebas y ahí está ahí está en el espacio muy bueno está cansado yo lo siento un poquito ahí con falta de este cuento una bola ahí llega ese tiro bien ya la fue sí se fue se fue rayon voy a hacer un poco un semblante un poco cansado sí cansado y también 6-4 bien se fue se fue se fue bien se fue bien se fue bien se fue buena bola buena bola buena bola de este cuento muy buena intentar tiene que llegar así en su bola bajar el ritmo a la bola bajar el ritmo y buscar las esquinas atrás y puede poner la prueba también intentar un poquito más eso poner la prueba a Sebastián a ver ver si no le gana ahí la ansiedad no tratar de ponerle como esas trampitas a ver si si puede hacer los errores dejar pasar que que esté muy ansioso tal vez no sí y por el lado de Sebas pues tiene que ser muy paciente no seguir trabajando el punto extendiendo el rally que lo viene haciendo bastante bien bastante bien sí sí este bueno déjame administrarse bien administrarse ya se está administrando bastante buena bola ahí ahí le deja muy bien la bola ahí puede llegar llega rápido sí ya tiene que contestar más rápido y te vas rápido un drop de tarde lo dejas que se acomode al contrario sí, exacto ahí buen drop rápido ahí está muy bien si está generado porque tienes ahí pegado pegado a la pared sí, pegado a la pared sí, pero bien dices no puede esperar si Brian está en un punto en el que tiene que contestar más rápido si ya la tiene tiene que ir a la bola muy rápido si metes la bola que veía pegada sí, lo que le da el otro tiempo de arreglar y de todos modos o sea, es un tiempo va muy rápido sí, y otra vez y se va pues golpear otra vez la bola así porque está mejor físicamente se ve bien y no dejar de golpear la bola ¿no? sí ahí llegó muy bien buena profundidad buena profundidad fuerza lo suficiente sí se le queda ahí atrás 7-6 ¿verdad? sí sí, creo que sí es un momento ahí importante donde ahí muy bien muy bien Cueto bien y bien cómodo quiso jugar el punto bien ah está bien está esperando está esperando así sí sí todo lo mismo del cansancio sí, sí, ya son estragos ya del cansancio sí ya empiezas a fallar más fácilmente fácilmente sí 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 no sí no 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 sí y este es bueno, no lo había hecho bueno, dejad ahí 7-9 7-9 entrando 7-9 7-9, ahí están todavía, todavía está el set todavía está vamos a ver cuánto puede ahí si regresa, cuento, ¿no? está cansado sí, sí, estoy cansado sí cansado, pero también fíjate que yo con el físico que puede tener ahorita tal vez siendo un poquito inteligente eligiendo mejor ya bien, buena bola y ahí otra vez, ahí por ejemplo el drive estuvo bien esa idea de que lo quiso hacer pero quizás hubiera estado mejor que metiera más velocidad esa, ahí pronto lo forzan, ¿no? si te quedas seguro te van a forzar porque Sebas tiene bien bien claro en cada oportunidad tiene que golpear fuerte la bola sí es buena bola y es rápido bien, está rápido ah, sí la llegó sí la llegó sí la llegó salvó bien ahí salvó bien es importante este momento para el cuento agarrar, agarrar agarrar ahí agarrar ahí tranquilos agarrarse voy a pegar su bola ¿no? este sí, ahorita no puede jugar es bien difícil también a través de Sebastián tiene que sí que controlarle a fondo sí, se apaga muy fuerte todo el tiempo no, cabeza atrás no sí, quizás sea inteligente ahí para elegir y bien ¿no? cómo 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 moverlo cómo moverse sí 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 ahora vamos a ver qué tal bueno, la volada buena, buena, buena buena bien 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 buscada sí lo está buscando ¿no? este Sebastián no, no, no está dudando y eso es bueno también para él ¿no? qué momento importante del partido el saber cerrar ajá, saber cerrar lo está lo está lo está manejando bien lo está manejando bien y ahí se cruzadita por ejemplo ahí yo cuento tendría que porque lo ha hecho varias veces ya Sebastián es cruzita al otro lado y rápido y con tu paralela ¿no? este ya vemos por ejemplo que Sebas hasta se anima a atacar con el nick ¿no? este sí, también está aprovechando la situación que está viendo con ¿mande? está viendo la situación que que yo este yo está cansado está cansado claro pero mira por ejemplo que está cansado ahorita le ganó un poquito ahí la ansiedad no se equivocó pero tiene la confianza de que está yendo por el punto ¿no? ahí obviamente le salió el muy un poco alto del nick pero trató de ir ¿no? y está bien o sea la idea es buena que vayas tú a cerrar el partido hasta el set ¿no? y este que no te quedes nada más como se quedó quizás por ahí fue el primer set golpeando golpeando y agarró confianza también está observando porque su rival está un poco bueno bastante cansado y entonces ahí cuando no tienes que quedarte nada más en lo mismo ¿no? también ir a ir por el partido ¿no? eso la verdad es bueno por Sebastián y este vamos a ver cómo maneja también ahorita estos últimos puntos este cueto también tratar de que buena bola tratar de no dejarse la fácil también de que te haga los puntos ¿no? cueto entonces tiene que me ponga ahí eso es bueno y ahí por la bola y no ha probado tanto del lado derecho se ha quedado mucho acá de la izquierda pero también puede generar oportunidades uy buena bola este cueto bien bueno ahí de bola ya pongo el cambio hijo no estaba mal creo que estaba bien hecho el tiro pero lamentablemente no le sale ¿dónde? creo que estaba buena decisión de hacer ese tiro sí sí ahí poquito ser un poquito más paciente estaba enfrente ahí también este cueto pero bien vamos a lo mismo ¿no? el que tanto te puede costar ese rago sí sí pero la altura y que cueto no se la deje ahí tan fácil lo que vas a ganar hazme el punto tú tú tienes que ir por el partido a estas alturas gracias ya estamos cerrándolo no lo puedes agradecer tanto va 9-10 ahorita o 9-9 ¿cuánto? 9-10 9-10 gracias gracias bien buena bola bien muy buena y ahí rápido muy rápido tiene que haber atacado bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien ¿no? cuando bola yo parecía que el último el último drop que hizo pues quizás yo no sé pensé que pudo haber ido también remate remate al fondo pero no estuvo mal pero pegó bien su bola sí y sabes pues ansiedad no fue yo rápido y golpeó la bola es lo que te digo o sea ver ahí lo tuvo 17 ¿no? lo tiene 17 vamos a ver también cómo puede regresar estaba haciendo bastante bien las cosas después de tener una ventaja cómo lo puedes manejar también mentalmente y cuento pues estaba de tener un set casi casi perdido está ahí ¿no? está volviendo a pelear entonces es importante para él por su confianza push ahí tiene que ir por la volea este este puete ¿no? eh no caer no dejar que vuelvan a quedarse ahí otra vez ahí pegar su bola bien pueta y este es buena buena también ahí metes también tiene buena presión este sebas se le pateó un poquito la bola ahí pero bien murió bien ahí la bola muy bien la bola quedó ¿cuándo? sí estamos en diferencia bueno hola llegó no la saca bien Sebastián ni lo voy a meter no 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 la primera intentó muy bien un pueto yo que ya quedó recto un drop de recto la segunda ya era otro tipo de tiro ya no era el mismo lugar en el segundo pero también es parte de la desesperación que ya quieres acabar el punto ¿no? jugaste un buen un buen un buen winner antes entonces te llegó también muy bien este y te desesperan claro pero tienes que mantener también la calma pero bien muy bueno buen ser buen ser 2 a 1 Sebastián cuarto game ¿cómo responder? ¿hacemos una pausa César? sí claro que sí regresamos en un momento césar Y ya está. 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 Yoab es un poco ya más cansado que Sebastián. Y ya está. Punto para Joab. Una jugada media cancha. Creo que está en lo correcto. Sebastián teniendo un juego con profundidad. Y ya está. Y ya va a ir proponiendo al frente. Creo que es algo que tiene que estar haciendo. Buenas tardes. Buenas tardes por Sebastián. Sebastián manteniendo el tanto. Dos a uno. Dos a uno, Sebastián. Dos a uno. Dos a uno. Dos a uno, dos a uno. Dos a uno. Dos a uno. Comenzar con esa intensidad y quizás jugar uno. Sí, lo que ha venido haciendo, que le ha venido resultando en los dos últimos sets que ha salido bien. Y me hecha la jugada ahí, es lo que tiene que hacer, lo que venimos hablando. Proponer adelante, ¿no? Exacto, y que sea de pequeña confianza, como por ejemplo, ahorita vimos que fue para adelante con el drop, fue muy bien, con confianza. Muy bien hecho el drop, lo bajito. Y no soltar esa intensidad y que su objetivo igual sea el mismo, jugar cuatro. O cinco rales largos, ¿no? Que haga el trabajo ahí y seguramente después podrá ver el resultado de ese trabajo. Sí, de ese trabajo, exacto. Y bueno, pues Cueto tiene que ser muy inteligente, ahorita vemos que son rales muy intensos, muy movidos. Bien, se nos va bien. Por ejemplo, ahí si va con más dos paredes o demasiado rápido enfrente, puede pasar eso, ¿no? Cueto, pues sabemos que va a estar esperando esas oportunidades para acabar el punto o meter un winner ahí bien pegado. Y está bien, tiene que ser su objetivo, ¿no? De generar esas oportunidades, ser muy paciente. Me interesa también de que, pues bueno, va a ser un set muy largo, tal vez, ¿no? No, este, no soltarlo, no soltarlo, quizás poner a prueba a Sebastián también, ¿no? Este, que su experiencia también ahí juegue un poco, este, este cueto. Y, este, no abrir tanto la cancha, este, tratar de jugar más pegado a la pared, hay un pequeño contacto. Y no abrir tanto la cancha, jugar un poquito pegado, ¿no? Este, hacer muy cuidadoso ahí en sus paralelas, pues para que también Sebastián tenga menos oportunidades, de hacer un juego más intenso, de abrir la cancha, de más movido. Sí, sí, sí. Entonces, ahí tiene que, este, encontrar bien, en sus momentos, este cueto, ¿no? Sí, 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 cueto debe ser mucho más inteligente. Y ahí, en el cueto, eso está bueno, cuando mantienes aquí ahí, para cueto, para ese ahí pegado. Cambias el ritmo, cuando hay que meter un cruzadito, ahí queda corto, ¿no? Queda corto y lo corzan. Cuando hay que meter un cruzadito ancho, profundo, ¿no? Bajar la velocidad. Bajar la velocidad, sí. Y cuando hay que tocar la línea, sí. Pero, pues, te maté también tu bol, la pegada. 5-2 izquierda. Te proteges un poquito de toda esa intensidad que puede llegar a caer meter este Sebas. Sebas. Pero sí lo veo un poquito agotado, también mentalmente, cansado. Ese te hace un poco bien importante. Sí, sí, físicamente puedas sentir bien, pero lo mental es primordial y es de mucho peso, ¿no? Puede estar cansado, pero si mentalmente estás ahí, estás compitiendo. Pero mental estás fuerte, sigues y sigues y sigues. Te sigues manteniendo en el partido y la fortaleza mental que pueda tener cada jugador, ¿no? Yo, pues, siempre, para mí ya, bueno, llega un punto, se vuelve bien mental tuve un partido, ¿no? Y ahorita lo vimos. El tercero para mí fue bastante importante, decisivo, y donde siento que este cuento podía, pero podía seguir ahí peleando el partido que hace poquito antes, este, no sé, no dejarse meter tanta presión, ¿no? Este, dejó, dejó de pasar su bola, ese proceso empezó a quedar a mitad de cancha también por momentos. Este, le dio mucha confianza a Sebas y al final como se recuperó un poquito este cuento, pero no le alcanzó ahí su físico y tal vez, o mentalmente estaba ya también muy presionado. Ahorita tiene que volver a empezar, volver a regrupar también ideas, otra vez. Sí, otra vez, volver a reemplinarse la estrategia. Sí, y luego de ahí, hacer el hold, por ejemplo. Uy, no veo que puede jugar. Y yo, yo creo que no era vuelta. Cuatro y cinco izquierdas. Sí, no, 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 tiene que jugarla, tiene que jugarla, tienes todo para hacerlo. Tiene que jugar, exacto. Sí, no, no por el pequeño contacto que tenga. A veces, ya no cumplía el contacto, tiene que serle siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Está interesante el partido. Sí, bastante bien. Es lo que estábamos platicando en el inicio. Se vislumbraba un buen partido y efectivamente hacía así hasta ahorita. Y ahí está cayendo en el error. Se desespera un poquito y luego le deja puntos rápidos. Este cuento que para hoy vale oro un punto. Vale oro, sí. Un punto y el descanso para ir a sacar. Ajá, para ir a sacar otra vez. Te mantienes ahí un partido pegado. Sí, son segundos valiosos para recuperarte. Sí, valiosos. Haces que también pierdas la confianza. Y es lo que tiene que lograr ahorita de completo el gol que está golpeando muy bien, Sebas. Ahí floja, levantar un poquito la bola, el stroke, y ahí quedarse ahí, para el cuento. Cuento es lo que tiene que buscar, quedarse ahí en los todos esos momentos, ¿no? Interrumpir el punto, de marcar el stroke, de buscar que se equivoque, ¿no? Pero, o sea, jugando ahí básico. Si te fijas, no dice nada anormal, no es que jugar muy básico, ser muy paciente. Yo creo que también sería bueno que levante un poquito la bola, este cuento. O sea, en esos momentos ahí, no jugar tan fuerte. Está pasando la bola, es importante, pero que no salga tanto, ¿no? Sí, que no salga tanto. Tiene que meterle fuerza a este Sebas. También tiene que bajar, básicamente, a algún momento, ¿no? Tiene que pensar también eso, este Brian. Pues ahorita le ha estado resultando bastante bien a Joab. Creo que sí lo ha estado manejando bien. Se va a hacer más acá de concentración a Sebastián, también con ese tipo de empujes, ¿no? De choques. Buena bola, IBCO. Bien, gracias. Gracias. Iguales, 6. 6, 6, 6, ¿verdad? 6, iguales. Buena bola. Buena bola. Buena bola, bien peleada, bien hecha la jugada. Y si va a arriesgar, ¿tiene quieres ver así? Sí, sí, sí. No, no, o sea, obviamente. No tiene mucha opción, ¿no? Sí, y también empezar quizás a ver esas opciones, ¿no? También, porque... Sí, sí, tiene que hacer. Mira, que el anticantanito, con que se le pegue la bola al Cueto, que fue muy alto, este... O sea, Sebas va a intentar ir atrás. Entonces, sí es bueno que también empiece a probar ahí, este Cueto. Aguantarlo un poquito, mandarlo para detrás, ¿no? Y, bueno, ahí, ¿qué tal se va animando a cortar los puntos de esa manera, ¿no? O generar esas oportunidades para no tener buena presión y terminar los puntos. Es importante eso, que Brian pueda generar eso, ¿no? Sí, sí. Ahora había partido muy cerrado en el marcador, ¿no? Ah, muy buena bola ahí. Sí, una muy buena bola ahí. No tiene por... Y, bueno, aquí, un tiro de esos, pero... Un 6, 6, izquierda. Bueno, pues, esto porque queda muy alta, ¿no? Sí, muy alta. Ahí debió haber tenido la calma, Sebastián. Ya no tenía mi piso, casi. Si no teníamos ganador, mándalo a otro lado otra vez. A lo mejor, no haces un tiro ganador, pero haces un tiro donde lo vas a... Sabes que lo vas a hacer desplazarse de un punto hasta otro extremo, ¿no? Y no un tiro ahorita, como creo que fue una mala decisión, pero dos paredes muy fuerte, muy alto y cuatro personas. Sí, las oportunidades, sí. Exacto. Un 6, izquierda. Ahí he perdido una oportunidad de parejarse más con el marcador. A Sebastián, pero bueno, a lo que sigue. Bien, ahí, muy bien, la idea del cueto de... Ahí tiene que aborrechar esas cosas, esas cosas tienen que aborrechar. Cuando la bola tiene media cancha, tiene que atacarla, no tiene de otra, ¿no? Exacto. Y otra vez voy a empezar, puedo quedar, por ejemplo, ahí va. Sube la bola, por ejemplo, un poquito, y... Hasta hay que vayan pegadas, vayan pegadas y que pase la bola. Sí, sí, sí. Para que esa bola pueda... meter esa presión. Meter esa presión, exacto. Y tiene que hallar lo mismo, empezar a rompear otra vez fuerte. Sí, bueno para... Sí, bueno para... Gracias, hermanito. ¿Dónde salió? Híjole. ¿Vieron LED? Sí, creo que sí. Sí, salió... Sí, salió la bola no estaba como muy muerta, castigada. No muy pegada también. Sí, tampoco iba pegada, así como dices. Exacto. Creo que sí, sí estaba bien LED. Desde este ángulo vimos LED. Sí. Teníamos la ventaja en posición, o sea que... Damos LED. Sí. Híjole. Sí. 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 Por ejemplo, ahí por ejemplo se ve que se va a hacer un jugador muy inocente ¿no? también por esos tipos de jugadas, que quizás te puedes generar tú también como, no sé, abriendo de otra manera, te abriendo de otra manera y puedes generar, o sea, que juegues. Sí, ya había generado el espacio, tírala. El espacio y fue una bola abierta. Tírala, ¿no? Juegala. También, o sea, obviamente le pasó un poquito la bola y no sé, como que no, también no se distingue por ser un jugador muy... La bola había pasado un poco. Sí, creo que sí. ¿La viste más a un LED o la viste más LED? Sí, ¿tú sí la viste? Sí. Yo la vi un poquito abierta, sí, sentí como que... Parece que son jugadas de apreciación, ¿no? Sí, de apreciación y es un momento importante, por ejemplo, usted es bueno para Cueto, Saca su ventaja. Sí, sí, sí. Y resulta. Y, este, igual, vamos a este... Yo creo que el sentirse con esa ventaja del marcador, que va a ayudar a él a... En algún momento que tenga, la oportunidad va a poder tomar confianza enfrente, o proponer que tenga enfrente. Sí que te creo que este set no ha sido tan intenso, ha sido más controlado. Sí. No ha sido con tanta intensidad. O tantos puntos tan largos. Sí, tan largos. Sí, tan largos. Entonces, ha estado un poquito interrumpido el partido. Sí, sí, sí. Cosa que aprovecha muy bien. Cueto. Ajá, la favoreció bien. Buena bola ahí. Sí llega. Sí llegó. Sí llegó, sí llegó. Sí llegó, sí llegó. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pero está bien, no digo, en la posición de cueto está bien que, este, ya interrumpes ahí el punto y dale. Sí. Pues a respirar y todo eso. A respirar. Pues el partido, ¿no? Estos segundos, creemos que son bien importantes, ¿no? Para, para que pueda él, y el... Ush, hijo de... Pero voy a arriesgarlo de ese que hizo el que es. Sigue al centro, ah, pero... Sí, en el centro. Ah, pero... Y llegó. Y llegó, llegó, llegó. Muy bien. me está gustando mucho como, o sea, está dejando todo, está cansado, pero está dejando todo bien. Pero sí está administrando bastante bien. Es algo que también yo creo que lo distingue bastante, ¿no? Es un jugador aguerrido, ¿no? Y usted sabe que el partido está difícil, está complicado, pero eso es bueno, ¿eh? Que no deje de pelear y mira, el hecho de que extiendas tú esos momentos, este... digamos, donde hasta parece que llega una muy apenas, llega otra. Tienes el rally y el otro jugador cae en esa ansiedad. En esa ansiedad, dice, no termino, no termino. No termino el punto, no termino el punto. Y determina por qué arriesgarla más y termina fallando, ¿no? Exacto. Él estaba en buena posición, no estaba en buena posición, no se estuviera ahí con presión, forzado. Fue más que nada ahí un error ahí de querer meter, jugar muy exacto, ¿no? Entonces, este... Fue todo bien, bastante bien ahí. Sí, bastante bien. Obligando, quizás, a que se equivoque el jugador, ¿no? Sí, sí, no ha dejado... No ha jugado de presión, pero sí llevándolo... Llevándolo bien, ¿eh? Tampoco lo ha llevado tan largo el partido, lo ha salido a llevar bastante bien, ¿eh? Claro. Creo que no dejarlo alargar tanto. Ok. Le ayudó bastante. Ahí, por ejemplo... Ok. Hace un led, un led. Él hace su papel, ¿no? Hace su papel led. Y está bien, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero sí, normalmente por parte de Sebas hay tensión, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está. Buenas. Ahí va. Bien, bien, bien. Tiene la presión para Sebas. Para corto ahí, tiene que tener cuidado este cueco al no quedarse a medio. Sí. ¿Y él? Sí, el led. Guau. Lo vemos ahí a Sebas un poquito, este... Como que hay esa desesperación. Se lo vemos en su lenguaje corporal que también es bien importante. Sí. Como que está un poco inquieto, ¿no? Y es parte de todo, ¿no? El momento del set. Se va abajo, ya lo tiene el set por en contra, entonces... Cuántas veces no se ha interrumpido. Sí, ahorita ya no se le ve el mismo semblante que cuando terminó el set anterior. Exacto. Se hace controlado más, se venía mejor, más recuperado. Ya se ve más... Esa es... Más asentado. Sí. Y, por ejemplo, ahí lo hace bien cuento, se originó el estrope. Sí. Esa es una persona acá. Esa es una persona allá. Esa es lo que él tiene que jugar en el siguiente set desde el principio. No estar pausado porque, lo que te decía, con el físico, será que está mermado o sí está cansado. Porque con el físico que se ve que tiene todavía, hacer un juego inteligente puede obligar... Sí, 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 exactamente. Tiene que ser mucho más inteligente que se vio ahorita en este set. Creo que debe manejarse con la misma estrategia del siguiente set. Sí. Se desesperó un poco, se vio un poco ansioso en ciertos tiros y termina fallando. Sí. Exacto. O sea, que ahorita va a ser el quinto set donde juega todo esto, la experiencia. El que, por ejemplo, Sebas, pues, va a estar en momentos, para él quizás, ese tipo de momentos es nuevo, ¿no? Es este... No es un jugador que ya haya vivido en estas ocasiones todo ese tipo de depresión, depresiones, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo lo manejan. El no equivocarse, no estar tan ansioso ahí de frente. Sí. En cuanto, pues, que es un jugador que ya tenía bastante experiencia, obligarlo a él a llegar a esos puntos, de que tenga que sentir que tiene que ir por el partido, ¿no? Sí. O sea, como que meterle presión, como vimos al final, que metió sus buenas líneas, mete un poquito el cuerpo muy bien, se origina el punto, te llega, porque te va a llegar al principio bastante bien, Sebas, pero que busque no hacer el punto, sino que busque el error. Cómo meter esa presión, que sea paciente en buscar esos momentos, ¿no? Sí, claro, claro. Se va a salir muy bien, se va a salir en esos momentos, otra vez vuelves a empezar y tienes que ser ahí bien fuerte mentalmente. Sí, 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 ahora sí que este ser quinto va a ser una fortaleza mental. Sí, un buen partido, yo creo que también. Un buen partido, ¿eh? Un buen partido. Un partido bastante bueno. Y yo creo que es como el claro ejemplo de este partido de cuando nos ves a un jugador que quizás es mejor físicamente o le gusta un estilo, tiene un estilo más marcado, más golpeador, más intenso. Se ves a otro jugador que quizás tiene más experiencia, tiene más este... A más ahorita se le ve más facultades o variedad para ir enfrente, ¿no? Para acabar ciertos puntos. Sí. Entonces, que la gente vea de qué manera se puede... Puedes tú llevar el partido a lo que más te gusta, a lo más cómodo te sientes, ¿no? Hay unos cambios de ritmo que son bien importantes, que no siempre estás jugando pegando. Sí, sí, no siempre puedes jugar lo mismo. Siempre es... Es cambiante. Que entiendan cuándo tienen que meter presión enfrente, cuándo ser más pacientes y ir para atrás, ¿no? Es un partido bastante bueno para que se puedan dar cuenta de eso. Y pues sí, también que aquí, por las condiciones de la cancha, del juego, de la bola, que es muy vida, pues quizás no se puede ver tan claro, ¿no? El hecho de que cuando un jugador va mucho más enfrente. Porque vemos, no sé, para gente que ve Squash TV, que ve los partidos del Tour, las canchas son más frías, ¿no? Sí, sí, sí. Es otro gote. Es mucho más fría. Es mucho más voleo. Más voleo. Esto depende de pegar más de voleo. Más la bola. Sí, 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 claro. Entonces, este... Sí, es otro... Otro Squash. Otro Squash. Es diferente, pero... Pero bueno, yo creo que este... Este partido está bastante bueno, bastante interesante para ti. Sí, bastante bueno. Nos vamos a dar cinco sets. Así que nada para nadie, mi César. Sí. ¿Quién va? ¿Por qué te vas? ¿Quién gana? ¿La experiencia o...? ¿La experiencia? ¿El aprendizaje? Yo... No sé, híjole. Siento que voy por... Yo creo que Cueto gana, lo cierra. ¿Quién este? Cueto. 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 Un, Juan, dos. Se vuelve ahí. Yo pienso que sí. Que sí. Ya lo puede sonar. Va a estar bueno. Va a estar apretado, te siente ya. Sí, sí, sí. Va a estar apretado. Sí, sí. Sebastián no se... Centra bien en lo que realmente tiene que hacer. Sí. Lo va a estar apretado. Lo va a tomar la ventaja y... Y... Y voy saliendo con él, con el partido. Tengo un programa de del partido. Sí, sí. Y... Ese es el... Un programa de delgado. Tengo un programa de delgado. Y... Y que en el partido... Y que en el partido... midi, con los compañeros. Y que... Atención, un par de... Tengo un cargo donde... Y que... Y que... Y... 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 bien hecho, bien hecho el tiro ahí se movió la bola atrás sacando la ventaja importante y 2 a 0, 2 a 0 va empezando a ganar, siempre es bueno mentalmente bien, hecho bien la jugada vamos a observar el jugador lo tiene atrás, vamos adelante con decisión determinante la bola se la saca murió la bola dudosa sí, dudosa, dudosa la bola botó un poquito antes también se va hacia por otro lado porque pegó con el marco ahí sí, pero sí alcanzaron muy bien los dos sí, sí, creo que está bien hecha la decisión bien tomada bien rematado ahí se quedó alta si llega bien se la espero mucho muchas gracias pero bien, bien sí, salió no salió no salió no salió la ventaja importante la ventaja importante para Sebastián para Sebastián sí, sí sí, sí está haciendo bien importante para él también y tú como también un poquito hay desconcentración de este este Brian sí le ha salido ahorita los tiros a Sebastián y ha marcado una buena diferencia bien buen cambio está aguantando la bola para hacer su puesta dejada pero se la cambia al final yo no me esperaba también un inicio así para nada después de tomar bueno, se está perdiendo ¿de ahora ya? sí, se perdió mucho se perdió mucho en un quinto es cuando más concentrado tienes que estar los primeros puntos valen muchísimo aquí lo vemos por ejemplo Sebastián ganó los primeros puntos y de ahorita para Guaya le salió al 20 este y le das mucha confianza ahí para dar una ventaja al otro jugador ¿no? este yo hubiera pensado que hasta pude decirle al revés que si, si, si que no se podía Bryan más mejor ¿no? y ya pues bueno ya hemos quedado golpeando sólido y pues sí llegar a una ventaja este Sebas bien pues tuvo para él para Sebas yo creo que saca este tipo de partidos ante jugadores como Bryan que es un buen jugador que tiene mucha experiencia ¿no? si, si, si se perdió se perdió Bryan se perdió Bryan se perdió Bryan se perdió Bryan se perdió su trayectoria su carrera deportiva y esos son los pequeños resultados que le van a hacer lo van a ir levantando le van a ir mejorando puede jugar un buen partido ante aguas ¿no? aprovechar lo que hizo muy bien la intensidad en su golpeo en sus puntos este algo que es un jugador que tiene mucha mucha experiencia ¿no? maneja muy bien sus líneas pero que le puede este el ritmo que pueda meter este Sebastián y la rapidez con la que pueda jugar cada los rallies le puede pegar en su en el cansancio de este agua en agitarse es un jugador que a la altura le pesa bastante ¿no? y no sé si haya tenido unas pruebas realmente fuertes en sus partidos para que para llevarlo ahí a ese límite ¿no? sí, sí, sí pues va a ser una buena prueba ahí para Sebastián mañana mañana sí la gran final con el francés Pizor en la final de varoniles y la final de femenil de Gasca las dianas Diana Gasca Diana García mañana 2 y 3 1 y 3 2 de la tarde 1 y 2 de la tarde aquí nos vemos César sí claro que todo dios aquí estaremos muchas gracias también aquí por sí, muchas gracias aquí todo el equipo de transmisión por la narración muchas gracias César sí agradezco muchísimo un honor un honor un honor de estar aquí contigo y muchas gracias a todos por haberse conectado y esperamos mañana estar aquí nuevamente para el partido final de cada rama muchas gracias muy buena tarde y hasta pronto hasta pronto un honor